¡Sí! ¡Ahhh! ¡Hola! ¡Hola! Hoy estamos en el punto de Haribo. Sí, que de hecho a las dos nos gusta mucho. Casi todos los productos son muy buenos. Yo creo que Puerto Rico son muy buenos. Sí, sí, son muy buenos. Y entonces hoy cada una escogió sus cinco favoritos. La lista la hicimos chiquitita, solo a cinco. Y vamos a poner a la otra a probar los favoritos. Vamos a ver si encuentro nuevos favoritos. ¿Los nuevos favoritos? Eso. De la lista de reno. Uno de mis favoritos serían estos. Que son los duraznos. Los duraznos. Ajá. Duraznos en forma de gomita, claro. Cubierto de azúcar. Entonces, ¿cómo abre una bolsa de Haribo? A ver si estamos todos en el... A ver. En lo mío, en lo. Y yo la abro, así. Ah, la esquina. Sí. Muy bien. A ver. Entonces esta es una de sus favoritas. Ok. Vamos a probar. ¿Muy huele? Huele muy bien. Ya con su olor. A puro durazno. Hasta aquí me dolió. A puro durazno. Muy buenas. ¿Están muy buenas? Ajá. A probar. Muy buenas. Son por fuera como duritas y adentro son como un poquito chiclositas. Es que el azúcar de afuera es un contraste ahí muy... que le da como su toque, ¿verdad? Sí, sí. ¿Es de comerse toda una bolsa o de comerse unos poquitos? No, sí me puedo comer media bolsa en una... así, una tras otra, porque como no son ácidas... Ajá. O sea, tienen el azúcar pero no son ácidas, entonces siento que más bien uno se limita tal vez con alguna que sea ácida porque llega a un punto en el que la lengua ya no aguanta tanta acidez. Así es, ok. Vamos a ver, yo también quiero comer. A ver, ¿cuáles me tocan? Le tocan... estos. Las ranas o los sapos. Los coaxi. Correcto. Que esos son verdes y tienen como una parte como de gomita y la otra parte como de marshmallow, por así decirlo. Sí. Bueno, yo también abro las... En una esquina. En una esquina porque es la forma yo creo que más sencilla. Sí. Y... Vamos. 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 No sabe de qué es a dónde, qué es a dónde, qué es a dónde. ¿Verdad? Pero creo que se saca, ¿no? Sí. No. Me quedo mejor. Sí. ¿Es como de manzana verde? ¿Es como de manzana verde? ¿Es como de manzana verde? ¿No? ¿No? O sea... Pero me gusta la combinación de la gomita con la parte de... como el estilo marshmallow, suavecito. ¿Verdad que sí? Sí. Me gusta. Sí. A mí me gusta mucho. Esa combinación. ¿No? Voy a traerla para definir mis favoritos, pero estos... me gustan. Good. Cuasi. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Me gustan mucho... los rainbow. Los rainbow me gustan mucho, son de diferentes colores, son más sabor ácidos y tienen sabor de manzana, fresa, tropical y mora. ¿Pues el tropical? El tropical sería el amarillo. ¿Muy ácidos? No. No, no, están, tienen un toquecito así, pero no es lo que predomina, digamos. Es que no tiene la consistencia de una gomita normal, porque tiene como un relleno como más, ¿cómo se le puede decir? Más durito, tal vez. Más durito y solo afuera, la capa de afuera, la del color, es como la gomita. Y después encima el azúcar. La verde también está muy rica. Muy buena. ¿Verdad? Ajá. Muy buena. Muy buena. ¿Qué nos queda? Vamos a probar estas. Estas siento que son una de mis favoritas. Estas yo creo que sí, entre las que cuando te lo ganas de gomitas, casi estas siempre se vuelven mi primera opción. Tengo que decirlo. Se llama tropic fruit. No tienen azúcar. Y son de... No tienen pan. Muy importante. No tienen azúcar por fuera porque es gomita y pues... Verde. Es una... ¿Un tucán? Un tucán, parece. Esa es mi favorita. Creo que podrían saber muy bien sacados de la refri. Son medio fríos, tal vez. Por la consistencia que tienen. Ey, nunca los he comido fríos. Bueno, sacados de refri nunca. Puede ser que fríos estén... Que no me gustan. Acabo de... Voy a probar otro colorcito. Este de aquí. Mientras explico el siguiente. Ok. Ah, bueno. Ya que estamos en estas. A mí me gusta la versión tropic fruiti, pero con el azúcar por fuera. Ah, es cierto. Entonces, estos también tienen como... Que son un poquito más intensivos, tal vez en el sabor. Ok, ok. Vamos a ver qué tal... Qué tal le gustan estos. Ok. Vamos a ver. Son como... Parecían los... La fruta, ¿no? Sí, sí. De hecho, sí. Voy a probar la piña. Piña. Vamos a probar la piña. ¿Son más intensos en sabor que estos? O es nada más que el ataque lo dice y la verdad es que no es tan cierto. Pues, si saben de sabor, siento que también están parecidos. Lo que le cambia es como ese... Esa textura al... A comparar. Esa textura del crunch, digamos, por el azúcar. Pero sí están muy buenos también. Me gustan, me gustan. Yo creo que estos estuvieron descontinuados un tiempo porque ahora en el ataque dice que ya volvieron. Y estos... O sea, si tengo estas dos opciones, me voy por... Con azúcar, con azúcar. O sea, con azúcar por fuera. Exacto. Este es... También uno de mis favoritos. No es tan gomitas. Es... Regaliz. Regaliz. Entonces, también es un mix. O sea, no todos son iguales. Son de diferentes sabores y así. Vamos a ver. ¿Cómo le va a comer así? Ah, mira. Aquí se dice los sabores que hay adentro. Fresa, coco, naranja, cacao, chocolate, y caramelo. Inclusive también limón. Y más cuadras. Yo estos, me los he de siempre comido por capas. ¿Aquí? Sí. Sí. ¿No hay que darme? ¿No hay que darme un barco? Yo aquí sacando el lavabo. Buenísimo. Sí, esto es muy dulce. Pero... Digamos, conocemos a gente que se puede comer en una sentada un paquete entero. Lo vamos a decir no, pero los conocemos. Conocemos a gente de eso. Sí. Sí. No, no. Este está, creo que de todos los que he probado, voy a ponerlo de momento. El número uno. Ah. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Ok, lo que está colorado. Ok. Este es un clásico porque trae ciertas piezas que también trae el mix anterior. Nada más que hay, yo creo que aquí es un mix que hay algo para todos. Para todos los gustos. Sí, entonces, es un mix muy, muy o súper variado que trae gomita, regaliz, unos más dulces. O lo que sí no trae es ninguna gomita cubierta con azúcar. Y yo creo que lo hacen estratégicamente para que no se riegue ahí. Sí. Y no contaminen las otras gomitas y no puedan mantener su forma y su sabor intacto. Es un mix así, lo primero que agarro. Recomiéndeme. Ya que es uno de sus favoritos. Me gusta mucho el murciélago. El murciélago. Ok. Y mira, ya no traen, o sí traen, las berries. No las veo. O será que esta bolsa es porque... Que también pasa, la verdad. Porque como son estas, no se les falta alguna. Normalmente trae las berries, pero como no veo ahora ninguna, entonces volvería a recomendar estas. Que la forma correcta de comérsela es porque... Ok, ok. Ese murciélago estaba bueno. No es combinación. Es combinación, sí. O sea, es una gomita que tiene una fruta en las alas. O sea, sabor, este creo que era sabor limón. Y en el centro es gomita sabor regaliz. Exacto. Entonces esta combinación también está buena. Voy a comerme el clásico otra vez también. Un sándwich de estos. Yo no me lo como por capas. Me lo como así de guchona. Haribo tiene su clásico, que son los ositos. ¿Verdad? Pero... Hicieron una nueva acción. Que los ositos son un poco más grandes. Y los hicieron más jugosos. Entonces no son tan duros. Ok. No son tan tiesos. No tiene usted una gomita en su boca como tres horas. Me llamó el rojo oscuro. Ah, cereza. Se ve que está como inyectado de mucho sabor. Ah, también de frambuesa. Ah, mira, el amarillo es la mano por si quieres probar. No. Por si quieres un poquito de sabor banano o no? No. Yo no sabía que era sabor banano. Yo tampoco. Me gustó. Y ahora quiero probar el de frambuesa. Que es como el más light. Ajá. ¿Qué color es el...? Ah. El más transparente es durado. Como el más blanco. Ok. ¿Y cuál es el banano? El amarillo. No, el amarillo. Aquí hay un amarillo. Ajá. ¿Qué color es el banano? Ah, sí. Banano. 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 Aquí le doy. Cha-da. Banano. Banana. Me gustan mucho. Creo que van de momento en ranking número dos. Eso. Ahí los dejo. Ok. Los últimos favoritos son los cocodrilos. También son ácidos. A mí en realidad me gusta mucho la gomita ácida. Yo creo que se ha visto. Ya lo estaba. Cubiertas como de algún tipo de azúcar. Y también son veganas. Sus favoritas. Ah. Entonces. Aquí los cocodrilos verdes. Aunque no todos son verdes. Sino que son una mezcla de cocodrilos. Ah. Ok. Ok. Yo tengo que decir que no soy fan de las gomitas veganas. Pero. Estas. No las he probado. Son muy buenas. Estas sí que no las he probado. Pero por eso. Porque yo las veo. Como no se me antoja que hice vegano. No. Estas no las costó en vegano. Pues no se lo abre. No. No tiene el zig zag arriba. Ah. Sí. No tiene el zig zag arriba. Sí. Así realmente no funciona. No funciona. No funciona abrir las bolsas de árbol. Así no. ¿Verdad? Pero entonces ¿cómo funciona esto? Ah. Ah. Ah parece que tiene. Ah. Está extraño. ¿Qué pasó? Aribo. Eso que. Eso normalmente no es así. Ah. Qué bueno. ¿Qué? No. De otro marisco. No. Es que. Otro marisco y cocodrilo. Muy buenas. A ver. ¿En serio le gusta? Esta condensación está muy buena. No. Es que esto no es una bonita. Mmm. Uff. Bueno. Me la voy a dejar yo porque esas son buenísimas. ¿Más 20? ¿Tocaron ahí? No. Es que esas están descartadas. No. Ni siquiera quedaron en el último lugar. No. No. Esas me las dejo yo. Me las dejo yo. No, 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 no. No, no. No. Es una oportunidad. No las compren. Son muy buenas. A ver. A ver. A ver. Qué más me toca probar. Estas sí son buenas. Lo mejor es el nombre. Se llama frutibusi. Fruzibusi. Y son una gomita rellena. Tienen un líquido. En el relleno, pero, bueno, no tan, como si fuera agua. O sea, no llega a ser tan líquido. Pero sí se siente ahí como un relleno bastante importante. Son frutales también. Vamos a ver. Estos son. El verde es mango con frambuesa. Después naranja con melocotón. Esos tengo que decir, nunca los he probado. ¿No? No. Son muy buenas. Porque los he visto. Y no. Y ahora no tienen azúcar. Qué lagrón se comenta que no tiene azúcar por fuera. Bueno, en la forma tengo que decir que está muy bonita. Parece que tiene como un centro así de explosión de sabor. A ver si es cierto. Sí. Total. Muy suave. Mmm. O sea, como que siento que se deshace mucho. De hecho, sí. De hecho, sí son suaves. Pero también por el relleno. ¿Será? Bueno, vamos a probar otra. Yo creo que ya con esto no tenemos más bonitas que probar hoy. ¿No? Probamos todas. ¿Cuáles se deja hacer? Yo me dejo... ¿Cuáles? ¡Ay! Estas. Estas. Yo me dejo... ¡Estas! ¿Qué? ¡Chao! 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 ¡Gracias!